A ver, este es el policía que me agredió sin haberle hecho nada, aquí está, aquí está el resultado, él es... Por favor, una unidad médica, por favor, una unidad médica. Jamás, jamás lo agredí, jamás le hice nada, y aquí está el resultado. Isabela Católica y Venustiano Carranza. A ver, este es el policía que me agredió sin haberle hecho nada, aquí está, aquí está el resultado, él es... Por favor, una unidad médica, por favor, una unidad médica. Jamás, jamás lo agredí, jamás le hice nada, y aquí está el resultado. Isabela Católica y Venustiano Carranza.